¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Esencia del Ciclismo. Ya sabes dónde te contamos toda la actualidad del mundo de las dos ruedas y hoy hay muchas cosas de las que hablar. Tour de Gran Bretaña, con ese duelo entre Van Aert y Alaphilippe. Tour de Lardec, con ese inicio de esa gran carrera femenina junto con el Giro de Italia. Y además, campeonatos de Europa, en este caso, la cronomista. Así que, ¡empezamos! Y empezamos, como no puede ser de otra forma, con el Tour de Gran Bretaña. Con ese duelo entre Van Aert y Julián Alaphilippe, con victoria para el francés. Etapa bonita la que hemos visto hoy en el Tour de Gran Bretaña, con ese final, en ese muro, que parecía, de hecho, ya había momentos en los que marcaba la moto de carrera 10-12% y daba la sensación de que el porcentaje era mucho mayor porque la velocidad de los ciclistas era... se les veía que iban bastante atrancados y que la velocidad era bastante pequeña. Así que, bueno, pues ese gran final que hemos tenido en el Tour de Gran Bretaña y etapa muy bonita, ¿eh? Ese duelo entre Julián Alaphilippe y Van Aert, del que ya os hablaba antes. Pero, por cierto, Van Aert, nuevo líder, con dos segundos de ventaja. Pero sí que, bueno, pues lo comentábamos antes, o lo íbamos a comentar también, Marc Soler, que también ha dado buenas dotes de esa recuperación, esa fuga del día y a 75 kilómetros de meta, consiguió contactar con la fuga del día Marc Soler, junto con otros dos corredores. Eso sí, el pelotón quiso mandar su ley, imponer su ley, sobre todo, que esté para el final, para Julián Alaphilippe. Así que, etapa para Guzmán Aert, la pelea con Julián Alaphilippe. La etapa muy bonita, la etapa preciosa, el final precioso y Alaphilippe. Le han faltado, saltó a doscientos de meta, arrancó la moto y le han faltado, le faltó ahí el último empujón, ¿eh? Guzmán Aert poquito a poquito iba recuperando y eso que Guzmán Aert no ha tenido el sprint fácil porque en esa carreterita, que no era muy ancha, se iba moviendo, se iba escorando poquito a poquito Alaphilippe y eso iba empujando un poquito al corredor belga, a Guzmán Aert, rozando la legalidad, a Alaphilippe rozando la legalidad en este final del Tour de Gran Bretaña. Finalmente la victoria fue para Guzmán Aert, que tenía un puntito más, también se le hizo largo a Alaphilippe. Por cierto, no sé si habéis visto las imágenes de la llegada, a mí me han parecido en directo bastante peligrosas, porque justo era cruzar la línea de meta y el giro de desvío porque ya se acababa la carretera. A mí en directo, por lo menos para los primeros tiros más rápidos, me han parecido bastante peligrosos. No sé in situ si era tan peligroso, pero bueno, pues adelantas la meta 20, 30, incluso 50 metros y no pasa nada. La adelantas y no pasa nada y te evitas de problemas. Para mañana, testírculo de mañana, victoria para Guzmán Aert, segundo Alaphilippe. Muy buena imagen de Sergio Román Martín a 27 segundos, pero aguantando con el grupo de los mejores, con Van Aert, con Alaphilippe y con Michael Woods, hasta poquito más de un kilómetro de meta. Aguantando muy bien el madrileño con los mejores, el de Caja Rural, Sergio Román Martín, que ha llegado, como digo, a 27 segundos, siendo sexto si no me equivoco. Pero muy buena imagen la del ciclista de Caja Rural. Vamos a apuntar el nombre del ciclista de Caja Rural porque muy buena imagen. Bien, para mañana, como decía, quinta etapa de este Tour de Gran Bretaña con hasta tres puertos, pero todos ellos en la primera parte de la etapa, así que luego a partir de ahí sí que hay un muro, un pequeño puerto que no es puntuable, pero el resto ya no, así que veremos si una fuga, si desenlace al sprint. Bueno, en principio el liderato de Van Aert no peligra, en principio, en principio. Así que en principio mañana jornada no peligrosa para la general con esos puertos, como digo, pero la primera parte de la etapa. Cambiamos de término, cambiamos de chicos a chicas, Tour de la Ardech, la carrera por hora femenina, ocho etapas, carrera por etapas, junto con el Giro de Italia femenino, las dos grandes carreras del calendario, valga la redundancia, femenino. Ha empezado hoy con la victoria de Arlen y Sierra al sprint. Y la buena noticia también para el ciclismo femenino, con Sheila Gutiérrez finalizando en tercer lugar. La siguiente española es Mavi García, que también ha llegado en el grupo en ese sprint. Décimo primera, pero hay que indicar que Mavi García, su compañera Marta Bastianelli, lo diré bien, ha sido segunda. Así que, bueno, pues victoria para Arlen y Sierra. Segunda, tercera, Sheila Gutiérrez, la siguiente española, Mavi García, pero bueno, como digo, ha tenido que... Su compañera ha sido segunda, así que ese trabajo que ha tenido que hacer para su compañera de equipo, para la italiana Marta Bastianelli, que ha sido segunda. Como digo, una carrera que, una pena, que no podamos ver, no se puede ver en directo, una pena que tengamos que esperar a tener información de cómo ha ido, cómo se ha desarrollado, es una pena, ya digo, porque es una de las mejores carreras junto con el Giro en el calendario femenino, una de las carreras más importantes, y como digo, es una pena no poder ver en directo una gran prueba como es el Tour del Ardech, y además con corredoras bastante buenas, aunque coincide con el Mundial, con el Europeo, termina muy cerca del Mundial, pero bueno, una gran pena no poder ver esta carrera, que, como digo, la gran noticia de nuestro sentido para el ciclismo español es la segunda posición de Sheila Gutiérrez, y vamos a ver, porque mañana ya empiezan las etapas juguetonas. Mañana tenemos etapa con hasta cinco puertos puntuables, hasta cinco puertos puntuables, el último de ellos, seis kilómetros al 4%, y, bueno, pues se corona a unos 20 kilómetros de meta, será descender un poquito de llano, anteriormente se corona otro puerto en el que no hay descanso en estos dos últimos puertos del día, así que vamos a ver una etapa juguetona, vamos a ver una etapa donde seguramente llegue el cambio de líder en la clasificación general, Arlen y Sierra, vamos a ver si puede aguantar. Una etapa muy interesante, que habrá que esperar, como digo, a que acabe para ver cómo ha ido, porque es una lástima no tener televisión en este Tour del Ardech femenino, que ha empezado, como digo, con la historia de la cubana Arlen y Sierra, y que es muy interesante y la etapa de mañana puede ser muy juguetona. Y nos vamos ya con el Campeonato de Europa de ciclismo en ruta, de ciclismo, en este caso, de la crono mixta, una crono que ha ganado Italia, que ha ganado Italia con Elisa Longo Borgin y Filippo Gana, los dos nombres más destacables, ya sabéis, tres chicos, tres chicas, dos tienen que llegar a línea de meta para que puntúen, una disciplina que es muy complicada de ganar, tan solo han participado ocho países, se ha implantado hace muy poquito tiempo y que es muy complicada de ganar porque tienes que tener buenos corredores chicos y buenas corredoras chicas, y está acotada a muy poquitos países. Segunda ha sido Alemania, también suele estar adelante en estas pruebas, que como digo, se han estrenado hace poquito. Tercera, en este caso, ha sido Holanda, que le faltaban referentes, le faltaban referentes, como puede ser Van Bleuten, como puede ser Tom Dumoulin, así que, en este caso, en esta prueba, bueno, Italia que vence en casa, los europeos de Trento, y que es, como digo, muy complicada, de hecho, tan solo han participado ocho países, y es algo que o le vamos dando un poquito más de impas, un poquito más de que todos los países puedan tener opciones más factibles, que no esté tan cerrado a tan poquitos ganadores, o vamos a ver complicado que esta prueba se abra a muchos candidatos. Así que lo siguiente será ver cómo avanza y ver qué decide tanto la UCI con estas pruebas y ver si los países que están en la segunda fila, como puede ser España, que de hecho no ha participado, se consigue dar un paso adelante y que consigan participar en estas pruebas con garantías. Y para mañana, en el europeo, bueno, pues tenemos dos de las citas claves, la crono individual, tanto masculina como femenina, ambas en el mismo circuito, ambas en un circuito de 22 kilómetros, totalmente llano, 22 kilómetros, 400 metros, totalmente llano, un circuito que, bueno, pues nos va a dejar para especialistas, porque como digo es totalmente llano, un circuito para especialistas. Vamos con los chicos y luego con las chicas, datos a apuntar, datos interesantes, vamos a sacar la libreta y vamos a apuntar, yo tengo aquí la chuletilla que voy viendo con el rabillo del ojo. Los chicos, recordamos que Estefan Kuhn ganó en 2020, Renko y Benepul hizo en 2019, van a estar los dos, mañana van a estar los dos, y hay que poner el ojo a tal corredores como Remy Cabaña, como Tadi Pogacar, o como Filippo gana, junto con Estefan Kuhn y junto con Renko y Benepul, son principalmente los cinco candidatos a conseguir medalla. Ojo, porque va a haber una gran pelea, 22 kilómetros, 400 metros, no va a haber tantas diferencias entre los grandes favoritos, así que una gran pelea, cinco corredores, Filippo gana, Tadi Pogacar, Estefan Kuhn, Renko y Benepul y Remy Cabaña, cinco corredores para hacerse con un podio y con un maillot, que va a estar, cada vez está más codiciado. En cuanto a los españoles, no vamos a tener participación, ni va a estar David de la Cruz, pero finalmente no estará el corredor catalán, así que los españoles que no vamos a estar presentes en esta crono, individual, masculina, en la que sí que estaremos será la femenina, con Lourdes Ollarbide y Gloria Rodríguez, aunque no partimos entre las principales opciones de medalla, sí lo hacen corredoras como Ellen Van Dijk, que ganó hace dos años, en el 19, pero también lo hizo en el 18, y también lo hizo en el 17, la que no estará es la Anna van der Breggen, que es la actual vencedora, no estará Anna van der Breggen, pero sí estará, como digo, su compatriota Ellen Van Dijk. Y aquí tenemos que poner el ojo a otras tres corredoras, también como la francesa Aurey Cordon-Ragot, lo diré bien, Lisa Elberenauer, la alemana, y la suiza Marlen Reuser, Ragot, Berenauer y Ellen Van Dijk, quizás las tenemos más fichadas, sabemos mejor de qué pie cogían y sabemos lo que pueden hacer, pero ojo a la suiza Marlen Reuser, porque viene de ser segunda de la Vuelta a España, en la carrera femenina de la Vuelta a España, después de una fuga que le llevó incluso a situarse el líder, así que ojo a la suiza, que lo puede hacer muy bien, y viene en gran estado de forma, y aquí tenemos quizás cuatro corredoras para hacerse con esa medalla de oro, con ese maillot, y para subirse al podio. Recuerdo Aurey Cordon-Ragot, la francesa Marlen Reuser, la suiza, Lisa Brenauer, la alemana, y Ellen Van Dijk, la holandesa, parten con opciones de medalla en esta crono individual femenina, así que mucho ciclismo el que hemos tenido hoy, mucho ciclismo también para mañana con los europeos, con el Tour de Gran Bretaña, y con el Tour de Lardec, así que nos vemos mañana con mucho, mucho, mucho más ciclismo.